Música 40 años de música tropeña La música más bailada en México Es la música que nace en las tierras de Colombia Su majestad la cumbre 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 y esta tiene que cumplir con todo el sabor de la cumbia llama a tu pareja no las ojo es el momento de demostrar que tu sabes bailar cumbia porque estos se bailan hasta morir hasta morir hasta morir mixto